Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están mis queridos amigos? Aquí nuevamente el profe Brandán para poder compartir una nueva imagen aquí desde el metro Callao, desde la gran vía, el glamour y las pantallas están a pleno aquí. Bueno, este video está dedicado, como siempre, para una persona muy, pero muy especial que quiero muchísimo para vos, Flor Álvarez, para Maruja, para los amigos. Bueno, te dedico este video muy, pero muy especialmente de todo corazón, ya que siempre, siempre está siguiendo las redes sociales del profe Brandán. Así que bueno, mirá qué bonito lugar, seguramente lo conocés porque es una gallega de ley, así que bueno, mirá, te muestro un poquito más la gran vía. Ahí tenemos la gran vía, que sería como la 9 de julio nuestra, ¿sí? Ahí la tenés. Mirá, Maru, para vos dedicado este video, de todo corazón, a donde se encuentra toda la hotelería, los cines, el capital, el cine callao, teatros, restaurant y toda la zona. Muy característico el lugar, por la cantidad de pantallas que tiene, ¿no? Que a la noche, obviamente, iluminan la ciudad con ese glamour esplendoroso. Así que bueno, para vos, Marujita, querida del alma, mi mamá postiza, ¿eh? Mi mamá postiza, mirá qué lugar está el profe, ¿no? Increíble, ¿no? Si lo has soñado y no lo has creído, bueno, aquí lo estás viendo por las cámaras de SB Producciones Digitales. Y podés, acordate, podés compartir este video, podés verlo directamente desde el canal de YouTube o desde Facebook. Así que bueno, lo podés ver tranquilamente y compartirlo todas las veces que quieras. Maru, un beso grandote y este video bien, bien con el corazón para ti y para toda tu familia. Nos vemos. Hasta pronto.